El próximo 25 y 27 de octubre, en el Teatro Macedonio Alcalá, se presentará la opereta vienesa más representativa de todos los tiempos, el murciélago de Joan Strauss, hijo, bajo la dirección de José Antonio Morales y Rosa Blanex Rex. La acción se sitúa en la Viena del siglo XIX y gira en torno al ajuste de cuentas entre dos amigos, Falk y Einstein, que después de una fiesta de disfraces, el primer amigo dejó abandonado en plena calle, borracho y vestido de murciélago al segundo. Al jefe de familia, todo para vengarse un antiguo amigo de una mala jugada, de una broma de mal gusto que le hizo, entonces hace que él tiene una orden de arresto, antes lo hace ir a una fiesta del príncipe Orlovsky, toda esta trama es para enredarlo ahí en, para vengarse, es la venganza del murciélago, sí. En Oaxaca la ópera empieza a ser una realidad y este tipo de presentaciones ponen en manifiesto que es posible atraer este tipo de escenarios a la entidad, así lo señaló Rosa Blanex Rex. Cada vez que hemos traído ópera a Oaxaca es impresionante ver la reacción de la gente cuando sale, si te digo, en especial Oaxaca es un público muy sensible y otras partes de la república nos ha pasado lo mismo, nos ha pasado también en lugares donde la gente es la primera vez que se acerca a un espectáculo de Oaxaca y cuando salen, de verdad, de verdad una vez la reacción dice, nunca me imaginé que la ópera pudiera ser esto, este teatro está hecho para eso, estuvo hecho para la ópera, yo creo que es el que mejor se oye en las voces en toda la república mexicana, es una delicia estar aquí, no tienes que amplificar el audio como un teatro ya muy grande, la ópera está hecha para oírse sin ninguna amplificación, ese es el chiste de la ópera y así vas a meter los micrófonos, pues entonces ya estamos hablando de, y ahí ves que se tiene que apoyar por el tipo de acústica en los teatros, ¿no? Rosalinda, ha llegado, el pobrecito. No, Gabriel, ¿qué voy a hacer sin ti? Gabriel, mi pobrecito Gabriel. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.